¡Hola! En este tutorial te voy a enseñar a hacer una y rica, deliciosa torta fresca. Fresca porque tiene muchos vegetales, jicama, pepino, lechuga. Espero que te guste. Hola, ponemos a freír primero la pechuga. Con poquito de aceite le untamos mostaza, muy poquita. Y le ponemos sazonador, salsa inglesa, un poquito y un poquito de sal. Y esperamos a que se hace. Los ingredientes para esta torta son pechuga asada, aguacate, jitomate, lechuga, jicama, zanahoria, chipotle al gusto y bolillo. También le vamos a poner al bolillo queso oaxaca, muy poquitito y una untadita de frijoles. Entonces, comenzamos. Primero ponemos una capa de lechuga. Enseguida el jitomate. Tres rebanaditas de jitomate. Tres rebanaditas de jitomate. El aguacate. Hay que acomodar bien los ingredientes para que al momento de morder la torta, pues, de todo te va a tocar a la mordida. La pechuga. Enseguida le ponemos un poco de jicama. Bien acomodadita. Zanahoria rallada. Y le ponemos un poco de chile chipotle. Ese es al gusto. Pero sí sabe sabrosa, aunque sea poquitito, pero le da un buen sabor. Y tapamos la torta, la calentamos en un sartén y listo. Deliciosa queda la torta. Espero que la preparen y que les guste. Hasta luego.